Una representación de la Universidad Nacional de Corea estuvo ante el Consejo Municipal de Pérez Celedón presentando una propuesta de desarrollo para el Cantón. Esto tras un acercamiento desde hace varios meses con el Ayuntamiento Generaleño. La exposición se llamó Plan Estratégico de Desarrollo a Largo Plazo para el Municipio de Pérez Celedón en la República de Costa Rica. Hemos estado trabajando desde hace seis meses que hemos iniciado contactos con el municipio. Hemos iniciado a trabajar con mucho de la información que ya el municipio ha venido trabajando, haciendo muchos esfuerzos. Hemos encontrado obviamente muchas problemáticas que se dan en la región, pero también muchísimo potencial del desarrollo que se puede dar en la ciudad y en toda la región. Hubo algunos aspectos que destacaron dentro de los puntos de potencial que tiene el Cantón, según el análisis de esta Casa de Estudios Asiática. Salud, el tema de salud en el Cantón, que yo siempre lo he visto como uno de los grandes potenciales que tenemos, pues somos un hub regional en cuanto a salud. Educación, que la educación, tenemos muchas facilidades, sin embargo, aún tenemos muchas opciones que nos están presentando aquí en el Cantón, que hace que muchos de los jóvenes tengan que ir a buscar la educación fuera. Comercial, como ya hemos tocado anteriormente, cómo se ha ido desarrollando la parte comercial, las oportunidades, los servicios y el equipamiento urbano de este tipo de elementos. Y el turismo, que es uno de los grandes aspectos que tenemos aquí en Pérez Ceredón. Es sumamente atractivo y está sumamente ligado a la región, a otros cantones que también tienen mucho potencial. Y en el caso de Pérez Ceredón es muy especial. Otro de los puntos que destacaron fue la parte agrícola. Ellos aprovecharon para visitar algunos sectores y visualizar más de cerca este sector, uno de los principales en el Valle del General. Industria y agricultura, que durante estos días hemos tenido la gran oportunidad de visitar varios de los sectores y vemos el potencial agrícola que tiene y los buenos trabajos que se han hecho en muchos sectores. Y de la misma manera en la industria, que como el profesor Par comentaba, hay nuevos cambios que se están generando en cuanto a industria con la Cuarta Revolución, que muchos de esos elementos están cambiando, sin embargo, el potencial está. Dentro de la exposición ante los regidores, síndicos y público en general, destacaron otros aspectos ligados a la experiencia coreana. Elementos que para nosotros siempre han sido muy importantes, ciudades en Seúl y muchas ciudades de Asia, pues lo conservan, pues saben los elementos que tiene, es la oferta que se da de espacios públicos, de espacios recreativos, el factor comunidad, que es sumamente importante y en Asia se trabaja mucho. De la misma manera de servicios de protección, las temáticas de seguridad, pues es un elemento que tenemos mucho interés acá. Una visita valiosa y con propuestas interesantes que vienen desde uno de los principales países asiáticos.